Ustedes en la prensa, en el público, en sus amigos, de todo lo que hizo en sus 57 años de vida, sentimientos encontrados, muchos, dolor, pérdida, pero hay también una fuerza que nos permite seguir adelante. Les agradecemos mucho, de verdad, todo el amor y cariño que le ha brindado toda la República, todos los programas de televisión. Yo creo que ni siquiera, yo creo que ella no lo imaginó nunca, ni nosotros tampoco, todo lo que sembró y todo el amor que ha tenido. Muchas gracias. Esta placa nada más venimos a recogerla en su honor y nos vamos a seguir. Yo quiero agradecerles porque Magda sigue más viva que nunca en Magdatón 2020, que arrasaron. Bendito Dios, nos quedamos con tres vestidos, eran más de 300 prendas, más más de 70 pares de zapatos y nos quedamos con tres vestidos. De verdad, así ya fue de... Bueno, ya vamos a cerrar porque ya nos tenemos que venir al evento. Mañana vamos a dar el monto en el programa hoy, así que no se lo pierdan. Todo para el teletón Magdatón, que era una causa que le hubiera gustado mucho más. Pues a nombre de Sorpresa TV y de todas y cada una de las personas de mi staff que conocimos personalmente, a la señora Magda, solamente les quiero decir sobre todo a ti, que de pronto has estado quebrada en muchos momentos, que la señora Magda Rodríguez seguirá siendo eterna, porque se fue con una juventud, se fue triunfando y las leyendas no envejecen. Se fue viva y así quiso siempre. Y aquí está. Ella siempre decía que quería morir joven y así en la muerte de los justos como la tuvo dormida. Entonces, aquí está con nosotros siempre. Les quiero decir, ayúdenme mi staff, por favor, Maribel Hechicero, a la de tres. Magda Rodríguez vive. Una, dos, tres. Magda Rodríguez vive. Gracias. Gracias. ¡Bravo! Y sí que vive Magda Rodríguez, porque imagínate, ya tantos años colaborando con causas benéficas, como lo es ella, pues bueno, le mandamos un beso a Magda Rodríguez. Hasta el cielo. Porque conmigo se portaba también súper bien, de verdad. Yo la entrevisté dos veces y las dos veces me dio entrevista así como lo han dicho ellas, de una manera que siempre tenía tiempo y que te da una entrevista con una sonrisa, de verdad. Sí, es que... Pero bueno, como dice Patti Chapoy, nuestra querida Patti Chapoy, la vida sigue así, que tenemos que continuar, sobre todo aquí en la televisión. Así es. Así es, pues bueno, yo les cuento que Paula Levy, hija de Mariana Levy, pues nos cuenta por qué decidió salirse de casa de su abuela, de Talena Fernández. Así que pues vamos a verlo. ¿Será verdad? Pues yo creo que sí, la veía muy decidida. Vamos a ver. Creo que yo tomé la decisión final de que realmente como por la paz de las dos y la tranquilidad mental de las dos, lo mejor era que yo me fuera a vivir a otro lado, a buscar otro lado donde vivir. No, a la mamá. Ay, tal parece que se retractó, tal parece que era broma, no sé en qué tono, pero sería broma. Bueno, y pues ya que están hablando de bromas y bromas, les voy a robar unos segunditos, porque los voy a invitar a ver algo que me da mucha risa. ¿Qué crees? ¿Que cacharon a nuestro Eugenio Derbez? ¿En qué lo cacharon? Que puse entre juego y broma, ¿quieren ver de lo que hablo? A ver, vamos a ver qué hablo, porque bueno, de broma y broma, de eso vive Eugenio Derbez. Este es el típico TikTok en donde les pregunto a los millonarios que traen un carro como este. ¿Qué hacen para vivir? Un Ferrari. Disculpe, amigo, amigo, ¿qué haces para vivir? Soy el chofer de un importante millonario, Eugenio Derbez. ¿Qué? Está bien, está bien, me agarro. Dice Yamel que qué presumido Eugenio Derbez. Oye, pues si lo tiene. Qué humor. La verdad no le entendí el chiste, pero bueno, ya me lo contarán más adelante y la gente... No muy claro. Y la gente que me esté viendo... Es humor negro, pero muy negro. Que me lo cuente, chicos, ya estamos a cuánto, ya estamos a cuánto, no se dicen fechas en la televisión, pero ya estamos ya, ya, pues ya en vísperas de la Navidad, del Año Nuevo y todo eso, ¿no? Estamos en esta temporada de sembrina. Oye, ¿qué tal el año? ¿Se le pasó? No, pues el año se pasó rapidísimo. Pues es que fue un año pandémico, un año de estar encerrados, un año... Fue un año de aprendizaje, un año de cambios. El primer mes me acuerdo cómo era un caos para todos, el no saber qué hacer, el mantenerte en casa, el tomar ahora sí que los lineamientos que estaban ya imponiéndonos, porque eran impuestos por... Pues bueno, entre tanto y tanto, parece que ahí vamos. Sí, digo, se acuerdan cuando decían, va a ser un mes, luego dos, y ahora... Que ya viene la fase más fuerte y todo el mundo preocupado. Pasaba esa fecha y otra vez... Ay, pero pues ya va a acabar este año y vamos a empezar con cosas. Ay, ojalá, Dios quiera, así será y así sea, amén. Sobre todo por nuestras nuevas generaciones, por nuestros pequeños... Sí, claro, los galgones, nuestros sobrinos... Claro, porque tienen que aprender de la vida, del mundo, de vivir en el exterior, porque últimamente ya están como que muy acostumbrados, lo digo por mis hijos, acostumbrados de que mamá, me levanto, o sea, hago mis pendientes, mis actividades, este, tomo mi clase, termino mi clase, me voy un rato a la recámara, y de la recámara me voy a la sala, y después me voy un ratito a la ludoteca, que ya ahorita, pues ya pueden, que por cierto, besos que tienen ahorita su posada. Ah, ok. Y pues no pueden andar en la calle, o sea, conmigo, relativamente los he llevado un día al cine, en todo el año. Yo no he ido al cine, quiero oír a alguien que me invite al cine, por favor, de la gente que nos entere, aunque yo pague todo, boletos, entrada y todo. Solo, o sea, solo. Sí, sí. Solito, estuvo la sala para nosotros, solos, solos. Sí. Entonces, pues ya es así como que... Tú te hubieras llevado a Ramos. Ay, pues sí, pero... No, no se acuerda de mí. Ni siquiera me acordaba de ir al cine, ni de esas cosas, así como que me volví un y volviste ajena. Ah. A andar en la calle. Pues nuestra querida Madonna ya está lista porque ya puso su árbol de Navidad día preciosa como siempre. Pues quieren ver cómo le quedó el árbol de Navidad, Madonna, seguramente a toda la gente que nos está viendo también, que pongan un arbolito precioso, de verdad, que les quede lindo. Sí. Suban sus fotitos. Y que de verdad... Suban fotos, sí. Que nos manden sus fotos para... Para el siguiente... Subirlo. Vamos a... Que nos manden sus fotos, aunque no las sacamos, pero más de nada, no es cierto, si la sacamos, si la sacamos, bueno, vamos a ver cómo le fue a Madonna con su árbol de Navidad, que le quedó precioso y ella está preciosa también. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me esperaba algo así... Algo frondosísimo, despilfarrante. Algo así como que de plano, ¿no? El árbol enorme. El árbol especial, sino que realmente está mostrando la simbología. El júbilo de ese día, que seguramente ustedes sí saben qué significa ese día, ¿no? Y qué pasó, ¿no? La gente también yo creo que nos manda inbox para ver si saben qué es lo que pasa la noche del 24 de diciembre, qué se festeja, qué es lo que están festejando ahí, no es la cena nada más. Hay algo que hay que festejar, espero que todos... Yo creo que ya lo sabe la gente, ¿no? Y si no lo saben, que nos lo digan, porque también nosotros a lo mejor tenemos dudas y para ver si es lo mismo, ¿no? Entonces eres marciano, si no sabes. Bueno, pues yo déjenme les cuento, déjenme les digo y les cuento que Muebles HR, estos muebles increíbles que tenemos aquí en Sorpresa TV Michoacán, está en carretera Lázaro Cárdenas, la mira ahí en Brisa Mar, frente a Brisa Mar ahí en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro, ahí puedes encontrar un mueble súper adorado. Súper padre, súper buenísimo, así que... Una habitación que quieras remodelar ahí con algún detalle, tú más lámparas. Tú conoces ahí, Dina, o sea, la gente, ¿qué es lo que más te gusta de Muebles HR? Porque en realidad yo llegué ahí con esta chica, estaba buscando unos sillones, terminé comprando un comedor, terminé comprando algunas piezas para arroganza, bueno, yo soy clientita de Aiderica y pues bueno... Le mandamos un gran saludo. Eso, claro, es una excelente mujer y una muy buena vendedora. Y que para esta Navidad vayan la gente a comprar sus muebles y todo, ahí sus arreglos. Sí, todo el mundo vaya a visitarla, aparte sabes que, oye, muchas veces luego dicen, no sé qué regalar, pero oye, también puedes regalar una lamparita, hay unos cuadros padrísimos, hay unos, pues ahora sí que no sé cómo se llaman, portarretratos y ornamentos que puedes poner por ahí. Así que vayan, visiten. ¡Que vayan! Y regálen de Mueblería. Oye, Yamel, ¿ya conoces esta página en Facebook de Boca en Boca? Cuéntame. Te cuento de la página de Boca en Boca, que vamos a invitar a toda la gente que nos esté viendo y que vaya y le dé like a la página de Boca en Boca. Porque es una página empresarial, aparte de todo, donde es una bolsa de trabajo, donde se anuncian diferentes vacantes y ellos también, es una empresa que define todo esto, pero también te ayuda a que encuentres trabajo y también promociona tu empresa, igual para que tengas vacantes, igual para muchas cosas. Entonces, de Boca en Boca está de fiesta y está regalando cinco cenas navideñas a las personas que vayan y le den like a su página y les escriban por inbox. Esa es la mecánica. ¿Por qué quieren ganarse una cena navideña para este 24 de diciembre? Que la cena se va a, bueno, los ganadores los van a saber el 23 de diciembre. Entonces, pues de Boca en Boca, ahí está en Facebook, vayan, denle en like, por favor. Y escríbenle a... ¿Por qué? Por inbox que les escriban, ¿verdad? No, ¿por qué te quieres ganar esta cena? ¿Por qué se quieren ganar esa cena? Que finalmente, pues, de Boca en Boca nos está regalando cinco cenas navideñas a toda la gente de Lázaro Cananas y del mundo si quieren escribirle por inbox a de Boca en Boca, que de verdad vamos a estar pasándole muchas cosas a esta página y sobre todo si la gente quiere trabajo, bolsa de trabajo, vacantes y también si quiere promocionar su empresa. Ahí en de Boca en Boca tienen toda la información y luego le vamos a pasar toda la información también nosotros, ¿qué tal? Eso está súper, me parece súper bien. ¿Sí o no? Porque además, me parece que para varios este año fue complicado el tema del trabajo y tal. Y me parece súper bien que haya una página que promueva esto, ¿no? Sí, por supuesto. Y en un solo lugar no andes buscando qué bolsa de trabajo, qué un comercio, qué esto, todo, todo, todo junto. Así que inmediatamente ahorita en comerciales, en lo que regresamos, le vamos a dar likes ahí. Vamos a darle like. Sí, a la página de Boca en Boca y ustedes también vayan a darle like de Boca en Boca en Facebook. Año 2020 ha sido difícil y complicado, pero nosotros somos más fuertes y vamos a superarlo este año 2021 que inicia. Quiere mucho a tus papás, a tus hermanos, a tus tíos, a tus abuelitos, a tus amigos, en fin, quiere a todo mundo. El payaso Busy les desea una feliz navidad y un próspero año 2021. ¿Quieres bailar y cantar? PM Bar de las Estrellas, no puedes perdértelo. De miércoles a sábado, es de las 9 de la noche. Te esperamos. PM Bar de las Estrellas, donde la estrella eres tú. PM Bar de las Estrellas, donde la estrella eres tú. PM Bar de las Estrellas, donde la estrella eres tú. PM Bar de las Estrellas Ay, regresamos súper malo. Ay, ni tomar agua, no sé. Ay, de infragante. Menos mal que no es cuando estabas echando aqui. Oigan, mandamos saluditos. A quién le quieren mandar saludos? Sí, yo, 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 yo. Primero las damos. Primero las damos. Yo quiero mandarles saludos a mi amiga Yacca, la chica de Biombo, que hoy traigo co равas. Y este collarcito tan bello Por ahí para las malas energías Un ojito Así que bueno, le mando muchos besos a mi amiga Yaja, la chica de mi opo Que vende unos accesorios padricísimos Y ahorita, en esta temporada de Sembrina La pueden encontrar en mi tienda Ahí está, con su exhibición Padrísima de muchísimos Muchísimos accesorios, así que Compras tu outfit y compras tus accesorios Claro que sí, un besito a la Yajita Yo le voy a mandar un saludo bien grande A mi papá, que el otro día me dijo Oye, a mí cuando me mandas saludos Y pues es mi papá, es el ingeniero Raúl Reza Navarrete Que él sabe que lo amo, lo adoro Y se me cayó el papel, pero nada, todo bien No lo puedes relojar Ok, bueno, pues yo también quiero mandarles saludos A toda la gente que nos esté viendo De verdad, toda la gente de Las Aucanas, Michoacán La Mira, Playa Sur, Locamaya, Morelia Todo Michoacán, de verdad Y a toda la gente del mundo también Del Distrito Federal de la Ciudad de México Sobre todo a nuestros mineros, a nuestras enfermeras A nuestros médicos lazareños de aquí de Lázaro Cárdenas Les mandamos también un gran saludo A toda la gente que trabaja por el bien de los demás Mandamos saludos a todas las empresas Todos los locales, todos los clientes de Bacalar Que nos están viendo También les mandamos un beso Grande, grande, grande De verdad Nuestros amigos de Florería Mari Claro que sí Yo estoy enamorado de esa florería ¿Verdad? Sí, cosas preciosas Ya Mel ya lo sabe Ella disfruta mucho de ahí Exactamente Tienen gusto para los arreglos Hay que tener gusto para las cosas Y ellos Son muy finos Sí Oiga, me están regañando aquí que los deje hablar O sea, es que ustedes no saben Ellos tienen lo que van a hablar ellos Y yo lo que voy a hablar yo O sea, déjenme en paz Pláticanos Además, yo siempre quiero ganar cámara Porque si a Mel habla ya nadie me pela a mí Ay, Dios mío Mejor cuéntame un chismecito Oye, les cuento que tenemos entrevista de la Ciudad de México Con nuestra querida Elizabeth Álvarez Una gran actriz Preciosa, de verdad Que ha hecho grandes telenovelas Y pues nos dio entrevista en la Ciudad de México Gracias a nuestro querido Miguel Alejandro Que le mandamos un gran saludo Y vamos a ver qué nos cuenta En el contesto de la moda Elizabeth Álvarez Vamos a ver qué novedades tiene Buenas noches Nos encontramos amigas y amigos Con la señorita Elizabeth Álvarez Actrizaza Buenas noches Un placer conocerla antes que nada Y sobre todo en un evento Donde todos nos estamos cuidando Pero, ¿por qué salir esta noche? Pues hay que salir Porque hay que homenajear A quien el honor merece Así es que estoy aquí Para entregar una placa Andrés Rodríguez y Andrés Calona Por su mami Que ha sido un gran ángel Un gran ejemplo de vida Sobre todo a la señora Magda Rodríguez Así es que eso es lo que me tiene hoy Les mando un saludo a todos En Michoacán Besos Y síganse cuidando a todos Muchas gracias Bienvenida Gracias Suena el pollo Suena el pollo Ay Dios mío Ay Dios mío Bueno ya También es compositor Ramón Entonces No, no soy compositor Soy cantante Bernáculo ¿Qué? ¿Qué? Oigan Pues Ay Dios mío ¿A quién le hackearon la cuenta? Ay a mí no ¿A quién? Oye Le hackearon la cuenta Yo tengo ganas de que me hackeen la Ay no Le hackearon la cuenta A Josie A Josie De banda adictiva ¿Sí? Y pues él nos cuenta Un poquito Revelarían algunos secretos Yo creo que sí Vamos a ver Vamos a ver Bueno Mira qué angustia Hola a todos Espero que estén muy bien Yo gracias a Dios estoy bien Solo es para Informarles Que mi cuenta De Instagram De Josie Cuen oficial Ha sido hackeada Me hackearon No sé qué pasó Este Me llegó un correo Donde me dicen que Que cambiaron la contraseña Y no sé qué show Entonces Pues solamente Es para Avisarles Y pues Para que no vayan a hacer mal uso De mi De mi cuenta Estamos tratando de recuperarla Y esperemos que Que pronto les pueda tener Una noticia Entonces Pues Un abrazo para todos Y pues nada Estoy un poco molesto La verdad Porque Pues la gente no No tiene negocio No sé qué es lo que Piensan con esto Pero Pero bueno Bendiciones para todos Y ojalá que Pronto pueda recuperar la cuenta Saludos Bye ¿Cómo ven su tristeza? Oye, sí De angustia Le cacharon Todas las platiquitas Esa fue la novia No sé O la esposa Una tóxica Oigan, ¿ya vieron mis zapatos? A ver Ay, mis zapatos preciosos Coach Ahí desde Alfin, Yamel Ahí pueden encontrarlos Desde Los Ángeles De Estados Unidos Me mostraron Mi princesa Yamel Y mira Que guapo Todavía te debo Ay, sí, ya Ahora en la quincena Ya, ahorita en la quincena Voy a matar Pero ¿saben a quién No le trajo nada? ¿A quién? A mí A mí Miren Mis zapatos Ya ocupamos Viene la Navidad Ya, ya Ya estamos Próximos Oye Mira, pero lo bueno Es que allá La gente nos está viendo Bien nice Aunque nosotros Acabamos Veamos Ay, claro que yo Igual nos vemos Yo no me veo Creo que nos vemos Mejor allá en la tele Sí Ay, yo creo que nos vemos Mejor en persona Sí, yo también Bueno, yo que los estoy Viendo aquí Creo que se ven mejor allá Mejor yo les platico Porque venimos hoy Muy, muy platicones Sí, hay que platicar A la gente le gusta A la gente le gusta Que seamos así, ¿no? Que no seamos Nada más disco rayado De chile, de chile Y luego que no los dejo hablar Y que no se vean ¿Cómo le gusta decir a Ramón Que no los deja hablar? Un tema súper Súper controversial Que de verdad Hasta el día de hoy Me cuesta bastante Trabajo Adaptarme al cubrebocas Ay, sí Híjole Qué tedioso Pero aquí lo tenemos Para toda la gente Todos tenemos aquí Nosotros cubrebocas Y las medidas Pues bueno Ya es parte de Pero eso de estarme Poniendo el cubrebocas A cada rato Sí El no ponerme ya labios O sea, antes ni me pintaba Los labios Ahora que uso el cubrebocas Ya me da muchas ganas De pintarme los labios Imagínate Fíjate Bueno, pues hablando de esto También ¿Quién creen que ella se ha harto? ¿Quién? Ay, pues la guapísima Michelle Vamos a ver Qué nos dice Porque ella ya no quiere Seguramente Desemporánea El cubrebocas Vamos a verla Vamos a ver por qué Ya estoy harta En el cubrebocas Con razón Ya vimos por qué La enfadó Pues mira Del espectáculo De hecho Entraba unos segunditos En el gordo y la flaca Sí Tampoco Sí Pues el hermano de Danilo Carrera Felipe Carrera ¿Fútbolista? No O sea, le gusta el fútbol Pero no También se fue a la actuación Estudió conmigo ahí en Cefat ¿En serio? Ajá Sí, sí Oye, que Camilo fue descubierto Perdón, Danilo fue descubierto En un vuelo de avión Por un productor Ah, sí Sí, claro Pues es que también es muy guapo De verdad Guapísimo Danilo Carrera Tú eres muy guapo Sí, sí Deberías de ser actor Yo debería Pero lo que pasa Que ahorita pues no tengo tiempo Me estoy dando tiempo Para allá Cuando yo tenga ganas de ir Y allá Porque ahorita Mientras aquí en nuestra visión Me ocupan Y yo estoy bien contento Con ellos Claro Mi casa productora Oigan, pues quiero contarles Les voy a contar algo O me van a contar algo Ustedes No, cuéntame tú Déjenme ver Que la gente no me esté reclamando Ya que no nos dejo hablar No, no, cuéntanos Una entrevista por ahí Bueno, les voy a contar Una entrevista De Brandon Castañeda Que nos consiguió Miguel Alejandro Una entrevista con él En la Ciudad de México Vamos a ver Qué nos cuenta Porque yo creo que el ching Me anda todo lo que da Y obviamente le agradecemos Nos ha subido Miguel Alejandro Esta entrevista De Brandon Castañeda Vamos a ver Brandon Castañeda De Guerreros Y de hoy Nada más Así que hoy Nada más amigo Guerreros 2020 Que Magda Por cierto Quiero aclarar Que me dio la oportunidad Y siempre voy a estar agradecido Infinitamente con ella Y pues ahorita Que estoy formando parte de hoy ¿Qué te mereció Ser invitado especial Esta noche de homenaje? Porque yo siento No sé si estás de acuerdo conmigo Que Magda Sigue más viva que nunca Siempre va a estar viva Magda Y yo la siento en todo momento Yo creo que muchos La sienten en todo momento Es una mentora Ella pues gracias a Dios Me abrió las puertas Para entrar a un reality Confío en mi amigo Obviamente tuvimos ahí Las bajas No me jalaba las orejas Pero pues digo Así es Magdita Lo hace siempre Con la buena intención De pues de verte Pues sonreír Triunfar ¿No? Siempre pues Magda Se portó muy bien conmigo Y la quiero Y siempre va a estar conmigo Infinitamente va a estar conmigo Magda Y tan se portó bien Que ahora tienes ya secciones No Y cuéntame de eso Así es Hablamos ahí Estuvimos hablando Terminando el programa De Guerreros 2020 Nos sentamos ahí en la mesa Echamos una platicadita Y pues me dio la oportunidad De realizar mis rutinas Los jueves Los jueves 10 de la mañana ¿Qué me...? No, más bien yo la convencí amigo Yo fui el que la convencí Yo fui el que le comenté Ahí que si me daba chance Esto, lo otro Le encantó la idea Obviamente con su hermana Andrea Que por cierto También la amo demasiado Andrea siempre Pues digo La mano derecha ¿No? Las dos pilares Entonces Escalona Que también ahí está en el programa Hoy me dio una golpiza Andrea Si lo estás viendo esto Perdóname Y pues nada Digo Magdita Pues simplemente Le voy a agradecer muchísimo Y a seguir triunfando amigo Digo a lo que venga ¿No? Esperemos que vengan más días Que nos dé Ahí de programas en hoy Ay, me agarraron en el chisme Ay, este mes Este mes Quiero encontrar el amor Ay, Dios A lo mejor este mes es el mes Oigan, fíjense que estoy leyendo cartas De verdad me está yendo muy bien Para toda la gente que quiera saber su destino Y que yo le cambie el destino con mi bola mágica Vayan y me contraten Ay, no Y si quieren que les mande saludos especiales Van a costar entre mil y mil quinientos Para quien quiera Me mande Es el culo de Lázaro Cárdenas Bueno, aunque me toque a mí pagarles Pero háblenle por imposto Aunque les toque pagarlos Mejor platícanos Pero bueno Platícanos ahí Tienes mucho que contarnos Sí, sí Porque yo ya me voy relacionando más con Lázaro Cárdenas Y les quiero platicar de LineX ¿Ustedes conocían LineX? Bueno, pues LineX es una empresa Que está a nivel mundial Está por todos lados Y justo en Lázaro Cárdenas Hay una sede Pues bien LineX es la mejor opción Para Es un recubrimiento Que te ayuda a mantener Y a cuidar estructuras de construcción No solo eso Sino también maquinarias Incluso también para tu coche Es un recubrimiento Que lo hace prácticamente indestructible O sea No hay abolladuras con este recubrimiento Es completamente fuerte Es nada más un recubrimiento Que queda uniforme No queda con abultamientos Ni mucho menos No se le hacen ninguna rayadura No Es a prueba de 26 químicos Oh, muy bien Y también Es incluso a prueba de agua Con lo cual Podrías también Incluso un barco Un bote aquí Que hay playa y todo Se puede utilizar este recubrimiento Así que, pues nada Recomendarles ¿Y dónde los podemos encontrar? Los pueden encontrar Vamos a ver El número es 753-165-6305 Y están en Boulevard de las Islas Sin número Colonia Isla Basaco En la Cerro Michoacán Ay, muy buen Muy bien Muy interesante Y qué padre Está increíble Incluso vi videos Donde con este recubrimiento Se lo ponen a un huevo Y le dan con un martillo Lo tiran desde Súper Desde una altura considerable Bastante considerable Y no le pasa nada Nada ¿Cómo fue ese? Tenemos que ir con los chicos Tenemos que ir con los chicos De Linex urgentemente Pero nos vas a contar algo más Y también Les voy a hablar A ver Ustedes saben que a mí Siempre me gusta traer la barba Alineada A los que sí nos sale barba No, pues a mí me gusta A ver, otra vez A ti siempre te gusta traer qué? Pues la barba Ay, la barbita Claro Que esté bien marcada Bien cortadita Porque una barba fea Pues se ve feo Claro Si la barba es el maquillaje De los hombres Y yo siempre me lo hago O sea Se ven sucios los hombres Así es Barba shop Siempre me la hacen En Amsterdam Barber shop Que es una librería increíble Te dan un trato padrísimo Te cortan el pelo Te hacen la barba Increíble Pero no solo eso También es café Cannabis Ah, con razón Yo veía que está Como grandecito Sí, sí, sí Es un local bastante grande Aparte venden productos Que tienen propiedades Del cannabis Como por ejemplo Café Vino Gotas Y todo esto Que te ayuda Pues con malestares Con dolores Este Incluso para temas neuronales Como la epilepsia Y tal Y está muy bueno Porque no Yo ya probé el café Me encantó Una relajación así Cañona Cannabis Ay, que nos maten unos ahí Que nos maten unos cafés de cannabis O que nos digan Qué más tienen de cannabis Porque además Creo que es un tema Lo de cannabis De salud también Sí, claro Esto es completamente medicinal Pero hay gente Que sí Que sí Lo toma todavía como tabú Y creo que es algo Que se tiene que hablar más Que se tiene que normalizar Claro Porque tiene propiedades Que nos ayudan muchísimo A la salud Claro O sea Vamos a ver La medicina ha estudiado Demasiados Claro que sí Que nos traigan unos yamel Para tomarnos aquí Sí, aquí Bien relajados Ok Bueno, pues esperamos Los tés de cannabis Precisamente yo quiero uno Urgentemente Entonces nos vamos A un corte comercial Y regresamos Nos vemos Si te sientes triste Estancado Que no puedes avanzar En todo lo que emprendes No tienes suerte En el amor Ni en el dinero Por más que luchas No te puedes levantar Sintoniza tu programa Seres de Luz Ahora En nuestro nuevo horario Los lunes En vivo A las 10 de la mañana Te brindamos ayuda Para que triunfes Siempre con la fe En el Altísimo Solo aquí En nuestra visión ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Torres Y los invito a ver Cada semana Velocidad Total Con lo mejor Del automovilismo deportivo Mundial de rallies Fórmula 1 Y las mejores técnicas De conducción deportiva Acompáñenos Cada semana Están aquí Por nuestra visión ¡Ya volvimos! Les dijimos ¡Ya volvimos! ¡Ya volvimos! ¡Ay, qué rico! Oye, nos están escribiendo Por inbox La gente nos está mandando saludos O sea que Yamel Se ve guapísima ¡Ay, muchas gracias! Déjame las gracias Yamel a los fans Gracias a mis fans Que ahora traigo La boquita muy rosita Muy rosita Siempre vengo muy natural Piquito de puyo Te digo que vengo Muy rosalita Muy bien ¡Rosalía! Así A ver Y tú Zahí ¿Qué nos cuentas? Hoy Zahí viene muy hablante Háblanos más Hoy vienes muy hablantinos Bueno, pues yo les cuento Que Anaí y Christopher Uckerman Ya están ensayando Para el regreso De RBD ¡Oh! ¡No creen! Sí, sí, sí Está ahí en primera fila Y yo estaré ahí En primera fila Claro que sí Pues vamos a ver Vamos a ver Que primicia Vamos Ahora Roberto Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos a ver ¡Vamos a ver ¿Te gustó la canción? La nueva no me hizo muy feliz Pero ok, verlo ¿Qué es lo que te hace feliz? Pues todos tus éxitos De antes, de reverendo ¿Y a ti qué es lo que te hace feliz? Ay ¿Qué te hace feliz? Todo A mí también A mí también Yo, todo A mí me hace feliz que la gente precisa que nos esté viendo Y nos vea muchas veces Sí, ya veo Indestructible Ah, mira Indestructible y con poder y con valvanguardia Ay no, con mi trabajo Desde que no llegaba hoy, de verdad Hoy estaban todos muy relajados Sí, llegamos muy Y yo no encontraba dónde estacionarme Dije voy a llegar yo creo hasta el segundo bloque De verdad la gente anda vuelta loca Me encanta verlos Que poco a poco estén retomando su vida Que están saliendo Sí, sí, de verdad Que los comercios pues también estamos produciendo Sí, no, no, no Nuestros comercios, Dios mío Otra vez Pero ya dijo nuestro querido PG hoy en la mañana ¿Qué dijo? Prohibido prohibir A nadie se le va a cerrar Así que ya lo saben ¿Prohibido prohibir? Lo dijo él hoy en la mañana Mi querido PG, te amo ¿Ah, sí? Prohibido prohibir Ningún negocio se puede cerrar Es solamente cuidarnos Así lo dijo textualmente Y de verdad Lo paso así Al costo No lo estoy cobrando Bueno Pero bueno Vamos a irnos a una entrevista Desde la Ciudad de México Con nuestro querido Ian García Que en exclusiva lo encontró Miguel Alejandro en un coctelazo allá Vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido Ian García Vamos a ver Pues no manches Imagínate cuántos meses estuvimos juntos Y se hizo un brother para mí Un super amigo Mi mejor amigo Y pues no Obviamente esto que pasó Ni por aquí nos pasaba a nadie Entonces yo al azar en lo personal Lo conozco como es Como persona Y él es muy Es una persona Muy sencilla Con mucho Con mucha chispa Pero la verdad Pues qué te puedo decir Es una persona muy sencilla Muy humilde Pero mira amigo Nada es para siempre Todo es pasajero Y deseamos de todo corazón En Sorpresa TV Que en breve recupere su libertad Y sobre todo Que esté bien de salud Que esté bien al lado De su señora madre Y sus hermanos Que es lo más importante Así es Es lo más importante La salud de su mamá De él Y pues que todos estén tranquilos Y sí Obviamente esperemos Que ya pronto salga Y que se pongan las pilas Otra vez Y que se pongan a ensayar Para que ya Los conciertazos Otra vez Ya teníamos muchos eventos Fíjate Y tú en lo personal Ahora ¿Qué has estado haciendo? ¿Proyectos un poquito detenidos? Sí No Fíjate que yo sigo Continuando Yo continúo con mi preparación Ahorita tengo varios proyectos Con Televisa Entonces Ya pronto estaré hablando Sobre eso Entonces Pero no Yo sigo trabajando Sigo vigente Y echándole muchas ganas Y preparándome Como siempre Correcto ¿Tu redes sociales ya? Claro que sí En Instagram me aparece Como Ian García En Facebook también Y en Twitter también Como Ian García LR Me encanta Michoacán Yo creo que Si me pidieran quedarme A vivir en Michoacán Yo me quedo a vivir en Michoacán Me encanta la gente de Michoacán Y pues les mando un fuerte beso A todos y a todas Los que me están viendo En este momento Y pues que le echen ganas Muchísima Muchísimo amor Y próspero año nuevo Y feliz Navidad Ya lo dijo El jovenazo Ian García Integrante Del grupo Ian ILA Venga Ya estamos en el regreso De regreso De regreso Ya estamos aquí Poniéndonos las pilas Y le mando un saludo Al Tejón Él sabe quién es Me dijo No me vayas a mandar saludo Porque soy muy famoso Pues Tejón Te mando un gran saludo Y a alguien que me esté viendo Que conozca al Tejón Dígale que dio sus saludos En televisión nacional No perdón Mundial Mundial Ante todo Mundial Porque nuestros amigos De otros países Claro Nos están viendo ahorita De Cuba De Sudamérica De todo Nos están viendo en vivo Y de ahora les agradecemos Que nos vean Que nos apache Y nos quieran Y nos acojan En sus brazos Y en su televisión ¿Qué pasó Ramón? Órale Chale Ay no Mejor saben qué Ya déjenme hablar Y contarles A ver ya habla Tienes cámara Me tuvieron muy Muy quietecito Pues resulta que Nacho Presenta tema musical Si sabe con quién Con quién Con el kuno Aquí había ya una Una controversia muy buena Así que pues para continuar Vamos a verlo Llega cuando Debe llegar Dile a todo el mundo Que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos Los que se atrevieron A jugar contigo Tú diles que yo Ahora soy el que Es como una contracción Pues a mí también Me gusta kuno Si supieran lo que dijeron Ahorita en Que no estábamos al aire Si supieran No, 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 no Un saludito Saluda para kuno Me gusta su Y que nos mande un saludo Ah no porque nos cobra No, yo la verdad Para pagarle un saludo A kuno Mejor que me pague Un saludo de su kuno Porque la verdad No, 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 no ¿Por? Oye me van a quitar De aquí de la presentación Me van a quitar un mes Me van a quitar un mes Por las palabronas Que ando diciendo Como Daniel Bisoño Oye pues déjame ver Déjame ver Qué te voy a contar Fíjate que María León Hizo bueno Su TikTok Obviamente se vistió Como Shakira Con el éxito Que ya sabes Que está ahorita Pero la crítica No se le acababan En redes Y hasta demanda Le quieren poner Solo por un TikTok Pero a mí me vamos A ver el TikTok Para que veas Qué bonito le quedó A la preciosa Una chica Que no me diga mentiras So they tell me That you're looking For a girl like me So they tell me That you're looking For a girl like me I'm looking for A girl like me Oye mami Estoy buscando Una chica Sí Oye mami Estoy buscando Ay Dios mío ¿Por qué? Pues que plagio Que no la plagio ¿Cómo va a hacer plagio Si es un challenge Le está haciendo un homenaje Al éxito de Shakira Y además lo hizo perfectamente bien Se le va un cuerpazo Cuervo muy bien Claro O sea que si yo también Me pongo a hacer ese marido Cuervo 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 Ya me van a demandar Oigan chicos Ya me está dando como que Hambrita esta hora de la comida Bueno quiero Un día se los voy a invitar Al restaurante Los Candiles Que de verdad sirven Ay una carnita asada Fricolito charro Pastor al trompo No hombre Deberían beber No pues acá está En la avenida Noyola en Lázaro Carra En el número 32 Casi al final de la avenida Noyola en Lázaro Carra Está restaurante Los Candiles Tenemos que ir Está bien Toda la semana Y de verdad que está increíble La comida Y acá como tipo campestre Y toda la cosa Así que le mandamos un saludo A nuestros amigos De Los Candiles Y de verdad que la gente Vaya en estas fechas Estas navidades A festejar a Los Candiles A Los Candiles ¿Verdad? Claro Ay me está ganando La sonrisa que traigo hoy Adivinen de donde es esta sonrisa Oigan ya saben la diferencia Que hay entre carillas Y este sonrisa Diseño de sonrisa Bueno yo tengo Diseño de sonrisa Que es la que se ve Más natural que nada Tengo 10 piezas de verdad Y me las colocaron En Dental Access De verdad que son unos profesionales Porque no La gente no se da cuenta Si tengo mi sonrisa de antes O esta que traigo ahora Que es nueva Pero no se nota nada Así que de verdad La diferencia la va a ser Dental Access Vayan ahí Porque de verdad Está increíble Está en Avenida Morelos Número 32 Frente a lista El Lázaro Cardenas Michoacán Para el mundo mundial Ya me dieron ganas De hacer un antes Y un después de Ramón Ay Dios mío Oye Jamel Jamel ya tengo ganas De estrenar cada Ay pues déjame Te platico Cuéntamelo todo Que tengo un amiguito En Chevrolet Lázaro Cardenas Ahí pueden pedir Apoyo con él Alejandro Mendiolla Te mandamos un beso Y un saludo muy afectuoso Él es una persona Que conoce mucho Muchísima De las necesidades Que tiene el cliente A la hora de ir A buscar un carro Entonces Pues yo los invito A que lo busquen Oye ya sabes Que ya tienen La Tracker 2021 Ya van a ayudarles Y por ejemplo Ahorita que hay Novedades Y que hay carros En promociones Y demás Ya todos los del 2021 Ya están Vamos a invitar a Luisa Que nos ponga El logo de Chevrolet ¡Luis! Con nuestros amigos De Chevrolet Y Amel ¡Claro! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces, ahorita anda que no se la calienta, pero nada, porque no se sabe tapar la boquita. Así que pues por aquí tengo un videito de nuestra Guzmancita, en donde nos quiere dar un adelantito de algo, pero al mismo tiempo se cae. ¿Quieren saber? Sí, vamos a ver. Mejor vamos a verlo. La Guzman. Hola locos, ¿saben qué? Acabo de filmar mi nuevo video y está buenísimo y me encantaría contarles todo, pero no puedo, no puedo, no puedo. Pronto los voy a ver. Los extraño. ¿Qué les parece? Todos los juegos ahí en primera, los padres los dejan. Yo creo que no está bien que los padres también dejen que los hijos siempre estén con el celular, siempre estén ahí viendo video los niños. Yo creo que es lo que acabas de decir tú y es una cosa muy importante. Pues déjenme contarles que salió una marca de una consola, de un juego y ya estaba la gente formada esperando ahí y que los policías de repente dicen que no va a haber consolas para todos. ¿Y qué? ¿Creen que hizo esta gente desalmada? Pues vean el armatrote que hicieron porque no iban a alcanzar la dichosa consola. Pónganse las pilas y ya maduren. Quiero ver eso. Miren nada más a lo que llegan de verdad aquí, pero exponiendo al bebé ahí. Y todo porque no iban a alcanzar la dichosa consola, pero si les digo que en lugar de andamos, gateamos. No, es una cosa verdad. Qué horror. Ay, no, si aquí no encuentras que los chiquillos traen todo el día el celular y... Pues quién sabe qué chiquillos, porque los míos no. Pues muy bien, muy bien. Sí. Pero oigan, resulta que si a eso les gusta, pues bueno, que lo tengan, tienen su derecho de hacerlo. Así es. Resulta que Cardi B le hizo un regalo a su esposo y ¿qué regalo? ¿Quieren ver? A ver. A ver, vamos a ver. Oye, Saida, antes de que, perdón que te interrumpa como siempre dice la gente. ¿Qué? ¿Qué cosa? Fíjate que a la mujer esta la estaban tachando, ya sabes, de Prosti, que no sé qué, y ella aclaró que era bailarina, que no era Prosti. ¿Y qué tiene? ¿Y qué? Y que ahora es gastante. Es que hay gente que le duele todo. Y ahora es rica. Hay gente que le duele todo, que le duele el éxito de lo más. Si ella fue en su otra vida, lo que haya sido, ella es otra, la gente tiene que crecer y madurar. Eso es importante. Y lo que haces en tu pasado es lo que te trae. Claro. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué es el regalo? No, yo quiero ver el regalo. No, a ver, mirá, ya les dejo para el regalito. No, yo quiero ver el regalo. No, yo quiero ver el regalo. No, yo quiero ver el regalo. Pues un regalito Chiquito Algo significativo Ay ojalá que se lo merezca Si pues si se lo compro es porque se lo merece Pues a mi porque me da envidia Ay pero que padre No que bueno Estamos en época de dar ¿Tú si le regalarías a tu novio un carro? Ay por supuesto si tuviera todos los dineros Y demás Yo primero me compraría el mío Y después ya veré si regalo Bueno por supuesto Primero vas a cubrir todas tus necesidades Y si la persona lo merece Estamos pensando que Tuviéramos el dinero que se ocupa Ah si lo tuviera pues si porque no Si verdad porque también los cuerpecitos Lo valen Comparten la gente Ya con soportarnos Si la gente de repente Dices que compran el amor Oye pero no compras el amor Sino que la gente también vale El cuerpecito vale dinero Hay gente que se mantiene de eso A quien no le gusta que lo estén apapachando Y hay gente que se mantiene del cuerpecito Ah bueno hay gente Lo agarran de negocio y también es válido que también sea negocio Yo si a mi alguien quiere pagarme a mí por algún servicio Pues que me hable y me digan Aquí estoy disponible Que no empachos en decirlo Que escriban vamos a hacer un real O sea nada más que sea un concurso A ver quién se gana el corazón de Ramón Que sea buena la paga ¿Recuerdas que era como la combi del amor? La pesera del amor La pesera del amor Así para Ramón La pesera del amor Aparte de poner el sapo la pedrada también Si ya es muy de edad la gente Pues también se cobra más caro Ay Dios mío Pero tú quieres amor o quieres Fíjate que quiero salud, dinero y amor Ah pues qué No, Wincho Domínguez Bueno chicos Pues vamos a empezar Ya estamos en la recta final Yamel Gracias por venir a Sorpresa TV Gracias a ti también Gracias a ustedes Y yo espero que de verdad se le hayan pasado muy bien De toda la gente preciosa que nos vio Tenemos unos mensajes navideños Por supuesto Este día Y vamos a empezar Porque Yamel nos cuente No me dijeron Entonces ¿Qué es lo que tienes para ver? Pues vamos a aprovechar Yo quiero enviarles un abrazo muy grande y sincero Para cada uno de ustedes Tanto como ustedes A su familia Que sea un momento de reflexión De unión, de paz De perdón sobre todo Y que siga floreciendo Pues Dios sobre todo en su familia Y que reine la salud en este próximo año Porque ya saben que sin salud No podemos hacer nada Así es Es ahí Todo el amor Yo pues nada Yo les deseo Ya saben que toda la buena vibra Mucha energía positiva Muchísima luz Pásenlo bonito En casa con la gente que quieren Con las medidas necesarias Este Y cuídense mucho Cuídense muchísimo Aprovechen estos tiempos Pues para Para renovarse Para crear cosas nuevas Para cambiar Para pulir Todo aquello que no nos gustó De este año Pero sobre todo Les deseo Mucha buena vibra Y mucha luz Claro que sí Bravo Bueno Nos estamos despidiendo Y tú Bueno yo quiero decirle A toda la gente De verdad Y ahí va para allá Decirle a toda la gente Que de verdad Sean felices Quierense Amanse Respeten a la gente Crezcan como personas Den amor Ayuden al que está cerca de ustedes Si lo necesita Con un beso Con un abrazo Con unas palabras Quierense Sean grandes Entre más lo hagan Por fuera Van a ser más grandes Por dentro también Porque se necesita Belleza interior Y belleza exterior Para superar Todas las adversidades De la vida No hay adversidades La vida empieza Cada día que amanece Y podemos cambiar Nuestra manera de ver Nuestro mundo Así mérito es Amarnos Y respetarnos Amar a nuestras familias Es lo más importante Que hay en el mundo Y a nuestros amigos Y a toda la gente Que nos odia Que siempre está cerca de nosotros Pues le deseamos lo mejor En estas fiestas Y obviamente Que le vamos a contar Porque vamos a estar aquí El 24 también Ah Ok Pues bueno Bueno al menos yo Porque estos ya saben No creo Me toca trabajar Bueno Les mando muchos besos Muchos besos Nos estamos decidiendo Gracias Nos espero en outfit La próxima semana Vayan a desayunar A bacalar Los quiero Saludos a mi mamá Que hace la comida bien rica Una vez al amanecer Del peinarte el pelo Nexpa Nexpa Es venir a disfrutar Del reencuentro La reconexión La tranquilidad Además aquí Podrás encontrar Desde áreas de camping Y cabañas rústicas Hasta habitaciones Con televisión Y aire acondicionado Nexpa Es mar y río También aquí Desemboca el río Que lleva el mismo nombre Y otro